Bien, el día de hoy vamos a aprender, cuando no te funciona en el diseño de página, agrupar imágenes. Por ejemplo, aquí esto está desunido, esto no está unido, no están pegados y vos necesitas presentarlo mediante una captura de imagen, parece sencillo, vamos a ver, todo esto está separado, no está unido, porque no lo puede agrupar, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vas a venir vos y apretar la tecla que no esté nada posicionando, imp, imp, con la tecla imp, te vas a venir hacia abajo, aquí ya lo tengo, aquí ya lo tengo pegado, vamos a venir y le das control v, te va a aparecer de esta manera, seleccionas, te vas a formato, te vas a recortar lo que no necesites, aquí. Aumentas tamaño, para que se vea bastante bien el formato que vas a presentar, aquí ya está pegado, ya no hay necesidad de, porque tenemos necesidad de esa tecla, entonces, si no la tenemos, podemos hacer esto, recortamos más, para que no salga esa pestaña, y está bien, y ahí ya lo tenemos, ahí ya lo tenemos. Bueno, luego vas a venir y decir, clic derecho, guardar como, 04 lo vamos a poner, cono 04, y le damos guardar, vamos a ir a buscarlo, allá a descargas, vamos a ir a buscar a descargas, y aquí tiene que estar, cono 04, damos clic, y como pueden ver, aquí está ya, y excelente, este ya lo podemos mandar, para, lo podemos compartir como foto. Saludos. Saludos.